Buenos días, bienvenidos a la Real Academia. Señoras y señores académicos, señor presidente de la Academia Peruana de la Lengua, señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, señora presidenta de la Academia Brasileña de Letras, señor Mario Vargas, señores académicos, excelentísimos señores embajadores de Perú y Brasil, representantes del cuerpo diplomático iberoamericano, excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, señoras y señores. Constituye para mí un honor, un gran honor, poder presentar este acto en el Salón de la Real Academia Española, en nombre de la Asociación de Academias, con la afortunada presencia de los directores de las Academias de Perú y de México. Mario Vargas Llosa es, a la vez, la figura grandiosa del creador que ha recibido el premio más prestigioso de la literatura y el académico cercano, cordial, que sin nota alguna pronuncia palabras llenas de afecto en los actos de nuestra asociación. Recordaré únicamente dos ocasiones, las palabras íntimas con ocasión de la comida para celebrar, del almuerzo para celebrar el premio en esta casa, y las brillantes en el momento de recibirla con declaración Balboa de manos del presidente de Panamá, en las que repasó su postura teórica ante la lectura, la creación literaria y su visión analítica del mundo contemporáneo. Desde mi juventud, fue nuestro académico un escritor admirado y un hombre ejemplar. Realmente es una fortuna tenerlo con nosotros en el día feliz del recuerdo de aquel premio de Biblioteca Breve, premio que nos trajo una obra que, 50 años después, no solo ha perdido nada de sus inmensos valores de innovación y de técnica, sino que, con el tiempo, ha logrado convertirse en una obra clásica. Como las más valiosas de las antiguas, merece los comentarios de los especialistas y las glosas lingüísticas para la comprensión cabal del texto. Para comenzar, pues, el acto tiene la palabra don Marco Matos, presidente de la Academia, director de la Academia Peruana de la Lengua. Señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, señora presidenta de la Academia Brasileña de Letras, don Mario Vargas Llosa, don Darío Villanueva, señores académicos, excelentísimos señores embajadores de Perú y Brasil y representantes del Cuerpo Diplomático Iberoamericano, excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, autoridades, señoras y señores. En este día de celebración y júbilo de las letras hispanoamericanas, traigo a este recinto cargado de historia el saludo fraterno a la Academia Peruana de la Lengua, a Mario Vargas Llosa, como pequeño homenaje público de nuestra comunidad académica y al hacerlo en su persona, saludamos a su país de origen en Perú, a España, que lo ha acogido como propio, a todas las naciones del orbe hispano que lo aprecian tanto y celebran sus éxitos literarios día a día, con la mejor muestra de afecto que se puede tener por un escritor, leyendo sus libros. Como es sabido, la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre sus múltiples tareas, que se ha señalado ella misma, hay una que privilegia desde el lado literario, acercar a los miles y miles de nuevos ciudadanos de nuestros países a la más hermosa literatura de nuestro magnífico idioma. Fue natural por eso empezar una colección masiva con Cervantes y su tan alabado Quijote la Mancha, y continuar con Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, la magnífica poesía de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, la región más transparente de Carlos Fuentes. Ahora continuamos con esta labor, editando La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, como justo reconocimiento a quien en tiempos recientes, más que ningún otro escritor, ha llevado la lengua española a todos los rincones del mundo. Fue simbólicamente en la ciudad de Burgos, uno de los lugares más valiosos de la hispanidad, que el conjunto de directores y presidentes de las academias de la lengua española votó a favor de Mario Vargas Llosa como un autor designado para esta edición masiva. A esa elección siguió otra, más difícil que la primera. ¿Qué obra editar entre las muchas novelas que ha perfeñado a su ilustre autor? El autor había sin duda razones literarias y editoriales para preferir cualquiera de sus novelas celebradas. Y en esto, hay que decirlo con claridad, era difícil llegar a un consenso, casi imposible. Al final, admitiendo que las galas literarias de Mario Vargas Llosa se distribuyen de pareja manera en todos sus escritos, hubo un criterio. Se debe preferir la novela que llegue mejor a nuevos lectores. Establecida la pauta, el discernimiento dejó de ser complicado. Se escogió La ciudad y los perros, su primera novela. Pensando, sin equivocarnos, como lo han corroborado José Miguel Oviedo, Víctor García Laconcha, Darío Villanueva, Javier Cercas, Carlos Garayar, John King, Efraín Cristal, con los excelentes estudios que acompañan a la obra, que esta novela llegaba mejor a los jóvenes por su impecable factura y por su temática. Es el momento de agradecer a la Asociación de Academias el haberme dado la confianza para coordinar desde Lima la edición de esta obra, junto con Darío Villanueva y Pilar Yul, que lo hacían desde Madrid. También nuestra gratitud para Miguel Ángel Rodríguez Rea, autor de la bibliografía, y para Agustín Panizo y Carlos Domínguez, autores del glosario que acompaña el texto. Y en ese rubro, en primerísimo lugar, a Mario Vargas Llosa, que ha leído una y otra vez el texto para precisar esta edición que juzgamos definitiva. La Asociación de Academias lleva mucho tiempo trabajando con la editorial Alfaguara, que tiene ediciones impecables, como lo reconoce la opinión pública. Esta también es una ocasión invalorable para reconocerle sus méritos como casa editora que enorgullece a los hablantes del español. Carl Jung, en uno de sus más hermosos sueños, vio una serie de imágenes de su propia casa, con pisos sucesivos que tenían comunicación con las profundidades de la tierra. En la planta primera, situada a ras de la tierra, se advertían habitaciones modernas con todas las comodidades usuales al mundo contemporáneo. Bajando por hermosas escaleras, se llegaba a un segundo piso con muebles clásicos, lucientes y fuertes, hermosa biblioteca con libros encuadernados, muy ordenados. En un piso tercero, más profundo, se hallaban los acontecimientos y personas de toda la historia de la humanidad. Usamos esta imagen para hacer un símil con la escritura de la novela La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Diremos, en principio, que se trata de una novela viajera que puede estar en cualquiera de los tres pisos de la casa de Jung. Cuando se publicó en 1963, obtuvo rápidas y sorprendentes distinciones, los premios que ganó y el fervor de todos los lectores hispanamericanos, y luego fue siendo traducida a una multitud de idiomas, estaba en el primer piso, el que corresponde a una modernidad vigente. Y así fue leída con avidez por un público, pues tenía un tiempo, buena escritura y una temática acorde con los tiempos. Las ásperas vidas de los estudiantes en los internados de un colegio era algo bien conocido en el mundo entero, pero solo un puñado de excelentes escritores, James Joyce, Dylan Thomas, Robert Musil en Europa y José María Arguedas en Hispanoamérica, había penetrado en los intersticios de esa situación. Pero eso había ocurrido en otros años. La novela de Vargas Llosa fue un trueno en el cielo estrellado de las letras hispanoamericanas, algo absolutamente sorprendente, inesperado, como lo testimonió en su momento José María Valverde y lo acaba de corroborar Javier Cercas en las encomiásticas palabras que ha escrito en ocasión de la publicación de La ciudad de los perros en esta edición que celebramos. Muchos leyeron el libro en clave temática. ¿Qué pasa en la vida de los estudiantes en los colegios militares? Otros se interesaron por la intriga y ahora mismo los críticos se preguntan si la novela dice o no dice quién mató al cadete conocido como el esclavo. Otros, los peruanos que conocían al autor y algunos detalles de su propia vida, se preguntaban en qué se había inspirado para escribir esta novela, quién era quién en el texto. Inútil esfuerzo, como sabemos los que tenemos la literatura como pasión, pues la novela se resiste como un prisma de cristal a todas las interpretaciones unívocas. La novela, como correspondía a la experiencia del autor, estaba escrita en el Español General del Perú, en el joven escritor esa abstracción de lo que tanto hablamos lingüistas y literatos, convivía con el Español del Perú, trufado de algunos arcaísmos y vocablos de los idiomas quechua, aymara, mochica y las numerosas lenguas de la selva. Para no poner los ejemplos más obvios, diré, siguiendo los lingüistas Rodolfo Serrón y José Salas, que palabras comunes en mi país, como cholo, cuculí, poto, que aparecen en las obras de Vargallosa, tienen origen mochica, una lengua que se habló hasta comienzos del siglo XX en la costa y Sierra Norte del Perú, precisamente en los lugares en los que vivió César Vallejo en su juventud. Pero ahora, y solamente como ejemplo revelador de cómo se crea en cada quien el ideolecto, citaré dos usos del español de Bolivia que aparecen en la novela. Como es sabido, Mario Vargallosa pasó una temporada, la más joven, cuando era niño, en ese país vecino al Perú, e incorporó, como es natural, en su bagaje el idioma, algunas acepciones bolivianas, dos de ellas detectadas en la ciudad de los perros por Agustín Panizo y Carlos Domínguez. Leeré ahora un párrafo donde aparecen peruanismos y bolivianismos. De la novela. Alberto sintió que lo cogían del brazo. Vio un rostro sinuoso que no recordaba. Sin embargo, el muchacho le sonreía como si se conocieran. Tras él, se mantenía rígido otro cadete más pequeño. No podía verlos bien. Eran solo las seis de la tarde, pero la neblina se había adelantado. Estaban en el patio de Quinto, en las proximidades de la pista. Grupos de cadetes circulaban de un lado a otro. Espera, poeta, dijo el muchacho. Tú que eres un sabido. ¿No es cierto que ovario es lo mismo que huevo, solo que femenino? Suelta, dijo Alberto. Estoy apurado. No friegues, hombre, insistió aquel. Solo un momento. Hemos hecho una apuesta. Sobre un canto, dijo el más pequeño acercándose. Un canto boliviano. Este es medio boliviano y sabe canciones de allá. Cantos bien raros. Cántasela para que vea. Te digo que me sueltes, dijo Alberto. Tengo que irme. En vez de soltarlo, el cadete le apretó el brazo con más fuerza y cantó. Siento en el ovario un dolor profundo. Es el peladingo que ya viene al mundo. El párrafo escogido está escrito en la lengua general y dentro del español del Perú. Por eso aparecen palabras que todos entienden en el mundo hispánico. Pero aparte, hay palabras cuyos usos son del Perú. Sabido y friegues. Sabido es alguien que conoce algo y lo utiliza en beneficio propio. El vocablo tiene cierta carga negativa. Fregar es voz popular que significa molestar o hacer daño. El párrafo se cierra con la voz boliviana peladingo, desconocida en el Perú. Término derivado de pelado, que sí se conoce en el Perú, pero con el sentido de persona sin pelo. Imaginamos que en Bolivia, pelado, sin pelo, pasó a ser ese diminutivo hermoso peladingo, sinónimo de niño recién nacido o por nacer, como en el ejemplo. En otro párrafo dice la novela. El calabozo era más claro que el que ocupaba el jaguar y Gamboa observó que el pantalón kaki de Alberto era ridículamente corto. Se ajustaba a sus piernas como un buzo de bailarín y sobre la mitad de los botones de la bragueta estaban abrochados. Este uso de buzo no aparece en el drae y tampoco es un uso peruano, pero sí aparece en el diccionario de americanismos como un bolivianismo diciendo pantalón de lana o algodón que se ciña las piernas. Es culto, popular y espontáneo. Este uso de buzo, desconocido en el Perú, sin duda que Mario Vargas Llosa lo tomó de su experiencia boliviana y en este caso, a diferencia de peladingo, no coloca ninguna marca sobre el origen del vocablo. Esto podría querer significar que el uso es más espontáneo. Quiero decir, atreviéndome, que tal vez Mario cuando escribió esto no pensaba si era bolivianismo o peruanismo, lo usó simplemente. Transcurridos 50 años desde que se terminó de escribir la novela, Merced a sucesivas lecturas de miles y miles de lectores en distintas lenguas, países, edades, experiencias, ha adquirido la dimensión de un texto clásico. Ha ingresado, quién puede dudarlo, en el segundo nivel de la Casa de Jung, a la serie de libros encuadernados que las bibliotecas guardan de forma muy cuidadosa para las generaciones futuras. Textos que hay que leer una y otra vez en la comunidad de las estancias, no para buscar un asunto u otro, sino para descubrir esa belleza con la que soñaba Aristóteles y que imaginaba Pitágoras, la armonía de contrarios. Vargas Llosa, como Dante, como Baudelaire, como Rimbaud, ha descendido en su escritura de la ciudad de los perros a los infiernos personales de los adolescentes, no sólo del Perú o Hispanoamérica, sino de todo el mundo. Ha descrito en Microcosmos un colegio militar, las perversas razones del poder y la férrea y astuta organización de quienes sufren la arbitrariedad. Pero ahora los lectores más avisados no encuentran solamente el tema del averno y otros símbolos del mal, hayan la perfección formal de la novela, esa combinación de tema que interesa a todos, con ese contar bien, esa excelencia formal, esa áspera belleza, pocas veces vista en la literatura mundial, hacen del libro un texto clásico de las letras en nuestra lengua. Con la publicación de esta edición masiva de La ciudad de los perros, estamos propiciando que la novela del Premio Nobel de Literatura llegue al tercer nivel que soñó Jung, un nivel histórico que asocia este texto con las grandes obras literarias de todos los tiempos, desde Homero y su clásico arte de contar, Virgilio y su contenida emoción narrativa, Apuleyo, claro antecedente de la novela picaresca española, Cervantes, sin duda el más grande de los narradores, Balzac, Stendhal, Flaubert, Torstoy, Dostoyevsky, y toda la playa de doctores contemporáneos que merecen durar, Forner, George, Proust, Caguabata y un puñado más que celebramos. La ciudad de los perros es una gran novela y Mario Vargas Llosa merece una vez más nuestra profunda gratitud. Muchas gracias. Tiene la palabra don Dalío Villanueva, secretario de la Real Academia Española. Muchas gracias, señor director. Señor presidente de la Academia Peruana, señor director de la Academia Mexicana, señora presidenta de la Academia Brasileña de Letras, don Mario Vargas Llosa, señores académicos, excelentísimos señores embajadores de Perú y Brasil y representantes del cuerpo diplomático iberoamericano, excelentísimos señor secretario de Estado, autoridades, señoras y señores. En fuga irrevocable huye la hora, o dicho de otro modo, el tiempo corre que se las pela. Han pasado 50 años desde que en 1962 el jurado de un premio que acababa de nacer, tan solo se había otorgado cuatro veces con anterioridad, decidía proclamar ganadora del certamen a una novela de un escritor joven peruano conocido por un libro de cuentos Los Jefes que se había publicado en el año 1959. Ese es el origen de la historia que nos reúne hoy aquí con motivo de la presentación de esta edición conmemorativa de la Asociación de Academias de la Lengua Española en una serie que inauguró, como no podía ser de otro modo, el Quijote de Cervantes y que ha recogido la presencia de libros destacadísimos de nuestro común patrimonio literario como Cien Años de Soledad, como la región más transparente de nuestro recordado amigo Carlos Fuentes o la poesía de Pablo Neruda y de Gabriela Ministral. El éxito de La Ciudad y los Perros es fácilmente comprensible por las circunstancias en que se publicó. El año 1962 fue una buena cosecha para la novela. Por ejemplo, fue el año en que Mercé Robreda publicó La Plaza del Diamante, pero también Miguel de Libes publicaba Las Ratas. En 1962, José Caballero Bonal publicaba Dos días de septiembre y Luis Martín Santos y Luis Martín Santos, Tiempo de silencio. Pero también en el ámbito latinoamericano es, no nos olvidemos, el año de Bomarzo, de Manuel Mujica Láinez. Es el año de... también otras dos novelas destacadísimas de Alejo Carpentier y del propio Carlos Fuentes. me refiero, por supuesto, a la muerte de Artemio Cruz y el gran libro de Carpentier sobre la Revolución Francesa y su proyección sobre la América del Caribe. Mario Vargas Llosa era el más joven de todos estos escritores y, sin embargo, su obra vino a responder a preguntas, a demandas que los lectores en Europa y también fuera de ella en aquel momento podían estar planteándose en relación a la novela que se producía. Había habido, quizás, un exceso en la consideración de la novela como un experimento formal. Había también habido algunas exageraciones en la consideración de la novela como un arma cargada de futuro, como un instrumento de denuncia social y el resultado parecía ser insatisfactorio para muchos lectores. La ciudad y los perros, sin renunciar a estos factores y estos elementos, deslumbró porque era un ejemplo de juego y de revelación, de juego con las estructuras de la lengua, de la narración y también un juego con la imaginación, aparte de la revelación de una realidad con la que era muy fácil sentirse identificada. Los críticos han visto en ella el modelo de la novela de aprendizaje, de alta resolución por autores de diversas literaturas, pero también es una novela de ciudad. La capital de Perú tiene un papel perfectamente definido y sintomático en esta narración. Por lo tanto, respondía la novela de aquel joven escritor peruano a lo que quizás eran, repito, esas carencias de las novelas europeas que en aquel momento estaban saliendo a las librerías. De hecho, Luis Martín Santos en tiempo de silencio en cierto modo hace una requisitoria a sus colegas peninsulares precisamente en esa dirección. La novela se estaba empobreciendo por razón del puro experimento formal o por razón de la búsqueda de una instrumentalidad que no era en modo alguno el objetivo principal que una novela debería de conseguir. Cuando en el año 2010 el Premio Nobel de Literatura fue concedido a este escritor, el autor de La ciudad y los perros, Per Basber, el presidente del Comité Nobel en su presentación, en su laudatio, en el acto solemne de Estocolmo, destaca precisamente Mario Vargas Llosa una rara síntesis entre la mejor tradición de la novela que sabía contar tan bien las cosas como es la novela del siglo XIX y la novela de la experimentación del modernismo sin que esto segundo perjudicara a la narratividad de lo que se contaba. Y esto, sin duda alguna, es lo que caracteriza a aquella primera obra a la que han sucedido después títulos muy importantes en la trayectoria de nuestro escritor. El Nobel de Literatura había ya consagrado varias figuras de nuestra novelística, precisamente al final de los años 60 había sido otorgado a Miguel Ángel Asturias en 1967 y luego también enseguida a Gabriel García Márquez, el autor de Cien años de soledad, luego también a Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa. Pero no cabe ninguna duda que aquello vino a representar como una consagración de esa irrupción potentísima de la literatura escrita en español al otro lado del Atlántico en el ámbito internacional. Por eso, en esta edición que ahora presentamos, los estudios que vienen después del texto propiamente dicho llevan un rubro que creo que explica muy bien lo que estoy diciendo. Se habla de la novela hispanoamericana para la literatura del mundo. A través del éxito de todos estos escritores que, en cierto modo, el más joven de ellos, Mario Vargas Llosa, potenció extraordinariamente en el año 1962 y con la traducción universal que se ha hecho a sus títulos más destacados, la novela latinoamericana vino a cubrir un vacío, vino a desbloquear una situación en la que otras novelísticas habían, en cierto modo, empantanado. Lo que hoy celebramos es, por lo tanto, el hecho de la creación de una obra singular, extraordinaria, la primera novela de Mario Vargas Llosa, pero, en cierto modo, también esta edición quiere llamar la atención sobre una especie de recapitulación de lo que han representado esos 50 años a los que antes me refería. Unos años en los que, por supuesto, lo fundamental es la creación de nuestro escritor, una creación inexplicable sin la existencia de una cultura y una tradición narrativa y novelística que nos pertenece y que es de extraordinaria importancia y una lengua que tiene una riqueza magnífica para construir esa polifonía de voces que toda novela en realidad es. Pero, en cierto modo, también podríamos pensar con esta magnífica edición que es un modelo, me refiero a los aspectos propiamente bibliográficos y editoriales en el sentido más estricto del término, es también que aquel éxito de la novela de Mario Vargas Llosa significó la constitución de una plataforma de mediación literaria extraordinariamente eficaz que, a través de premios literarios, editoriales literarias, en España y también fuera de España, contribuyó a esta enorme proyección. Solo desde una postura estrictamente idealista se podría considerar que la literatura es simplemente creación, la literatura es mucho más que creación, es también esa mediación de lo literario para que llegue al público más amplio que sea posible y esto se cumplió de manera absolutamente extraordinaria y excepcional con la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Hace dos semanas en la comisión delegada del diccionario de esta casa trabajábamos con diversas palabras pensando ya en la nueva edición la vigésimo tercera del diccionario de la lengua española y sobre la mesa teníamos una palabra un neologismo relativo que todavía no figura en el diccionario la palabra repristinar. Cuando empezaron las discusiones sobre ella yo pensé inmediatamente en el acto de hoy pero me di cuenta de que no servía en modo alguno la acepción de repristinar que estábamos estudiando para definir lo que hoy estamos haciendo aquí porque repristinar es volver a dar valor a algo que lo ha perdido en el caso de La ciudad y los perros hoy no le damos valor a algo que lo ha perdido porque esa novela nunca dejó de estar en la primera fila de la creación novelística en español para los españoles y para los latinoamericanos y para el mundo entero desde hace ahora exactamente cincuenta años desde mil novecientos sesenta y dos muchas gracias profesor Villanueva tiene la palabra don Mario Vargas señor director de la Real Academia Española señor director de la Academia Peruana de la Lengua señor director de la Academia Mexicana de la Lengua señora presidenta de la Academia de Letras del Brasil excelentísimos señores embajadores de Perú y de Brasil señores académicos señor secretario de Estado señores representantes del cuerpo diplomático latinoamericano señoras señores queridos amigos bueno mis primeras palabras son desde luego para agradecer a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española por haber publicado esta edición que conmemora los cincuenta años de la publicación de la Ciudad y los Perros como ha dicho don Darío Villanueva es una edición pulcra elegante y un modelo de seriedad y rigor bibliográfico estoy muy reconocido a los autores de todos los ensayos que aparecen en el libro y que ofrecen visiones diferentes sugerentes en algunos casos originales y profundas de esta novela agradezco también a sus editores por el cariño y el cuidado con que han elaborado este objeto de lujo que es verdaderamente esta edición esta fue mi primera novela comencé a escribirla hace cincuenta y cuatro años exactamente no muy lejos de aquí en una pensión de la calle del doctor Castelo yo había venido a Madrid a hacer un doctorado en la Complutense gracias a una beca que daba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Banco Popular la beca Javier Prado había conseguido gracias a esta beca un tiempo libre para poder escribir había llegado a Madrid con enormes ilusiones y de alguna manera todo ello se volcó en este primer gran esfuerzo literario y digo gran por el tiempo que me tomó y por todos los dolores de cabeza que me dio seguramente ustedes lo saben un escritor no trabaja nunca solo con la imaginación la imaginación necesita una materia prima a partir de la cual se dispara en el mundo de la fantasía y desde luego este fue también el caso de mi primera novela yo volqué en ella una aventura que había vivido los años 50 y 51 en el colegio militar Leóncio Prado que es el escenario donde ocurre la historia fue para mí vivir una de esas aventuras que hasta entonces solo había vivido gracias a las novelas que empecé a leer muy joven desde que aprendí a leer y que enriquecieron extraordinariamente mi infancia seguramente mi vocación de escritor nació del entusiasmo de la alegría de la felicidad que me dio a mí ese dispositivo mágico a traducir en imágenes las palabras de las novelas que empecé a leer desde muy niño y creo que toda mi infancia soñé con vivir alguna vez una aventura semejante aquellas que entonces solo vivía de manera indirecta gracias a Salgari o a Carl May o a Julio Verne o a Alejandro Dumas o a Víctor Hugo y para mí esa aventura fue el colegio militar Leóncio Prado era una institución sui generis era un colegio que de alguna manera representaba en un formato pequeño a la sociedad peruana con todas sus complejidades diversidades tensiones violencias incomprensiones aspiraciones costumbres el Perú de esa época era como muchos países latinoamericanos una sociedad dividida en compartimentos estancos donde cada grupo social sabía muy poco y se comunicaba apenas con los otros un niño un joven de clase media avecindado en Lima como era mi caso sabía muy poco del país en el que había nacido y en el que vivía ignoraba el mundo indio por ejemplo a diferencia de lo que ocurre hoy en día casi no se veían indios ni se oía hablar quecho en las calles de Lima ignoraba mucho de las otras regiones en que está dividido el Perú ignoraba lo que era la vida de la sierra la vida de la selva e incluso si no salía de Lima sabía muy poco de lo que era la vida en provincia en sus ciudades y en sus pueblos y había muy pocas instituciones casi ninguna en realidad en la que todo el Perú desde el punto de vista social estuviera representado una de esas excepciones era el Colegio Militar León Soprado era un colegio nacional donde se estudiaban solo los tres últimos años de secundaria y que estaba sometido como su nombre indica a un régimen militar el ejército de hecho el arma de infantería administraba y regulaba la vida del colegio en ese colegio iban muchachos de todas las clases sociales del Perú iban muchachos de la alta burguesía no muchos pero sí un grupo de ellos que eran enviados ahí por sus padres porque eran generalmente muchachos incorregibles a los que los padres no sabían cómo enderezar y pensaban que una disciplina militar los enderezaría había muchos muchachos de clase media que aspiraban a seguir luego carreras militares a ser militares marinos aviadores y que iban al colegio como una antesala de la carrera militar y había muchos muchachos de los sectores más humildes del Perú había negros había cholos había indios que tenían acceso al colegio gracias a un sistema muy amplio y generoso de becas cerca de 100 muchachos eran becados y entonces podían ingresar allí y estar en el colegio gratuitamente y había muchachos de todo el Perú porque en esa época el colegio militar Leóncio Prado era el único colegio de este género luego se crearon otros en provincias pero en esa época era el único de tal manera que había muchachos que venían del sur del centro y del norte de la sierra de la selva y de la costa lo que hacía del colegio militar verdaderamente una sociedad peruana en formato menor y lógicamente cada chico llevaba allí su propio mundo llevaba sus prejuicios sociales y raciales también sus resentimientos sus rencores y eso reproducía en pequeño y entre adolescentes todas las tensiones y violencias del Perú que yo ignoraba y que allí descubrí no fue para mí una experiencia grata la del colegio militar Leóncio Prado fue más bien muy ingrata sufrí muchísimo con el internado y descubrí qué hermosa era la libertad y qué terrible el encierro sufrí mucho con la disciplina que se aplicaba con gran severidad con gran rigor y sufrí también con la con la violencia que era digamos el estado de vida cotidiano en el colegio muchos años después conversando con compañeros leoncio pradinos observé qué distinta memoria teníamos cada una de esas violencias justamente que constituían la vida del colegio muchos la recordaban como algo divertido unas violencias que no eran tales sino más bien las travesuras normales y corrientes en la adolescencia y precisamente en un lugar cerrado sobre sí mismo en tanto que otros ni siquiera tenían una idea de que aquello pudiera ser considerado una violencia pero para mí sí lo fue recuerdo por ejemplo qué diferente era trompearse en el colegio la Salle donde yo había estudiado antes allí las trompeaderas entre los muchachos eran unas trompeaderas de caballeros se esperaba la salida de la clase se iba a la cancha de fútbol y se establecían unas reglas que se respetaban y la pilea terminaba al primer golpe o al segundo pero los espectadores jamás permitían que la cosa llegara a extremo en el leoncio prado trompearse era casi un combate de vida o muerte donde se peleaba azuzados por unos espectadores que querían sangre hasta el final y uno tenía la sensación de que esas trompeaderas nunca dirimían pequeñas disputas o rivalidades sino que algo profundo remoto que venía verdaderamente de las entrañas del Perú aparecía allí salía a flote en esos rituales que nosotros practicábamos imitando caricaturizando los rituales militares que lógicamente formaban parte esencial de la vida del colegio vivíamos como militares se suponía que actuábamos y pensábamos y pensábamos como militares pero la mayor parte de los cadetes éramos todavía niños o empezábamos a ser adolescentes de tal manera que toda esa disciplina esos rituales y esos reclamentos al nivel de los alumnos se transformaba se deformaba y en muchos casos producía situaciones de mucho sufrimiento de mucho dolor de mucha crueldad como digo no fue para mí una experiencia grata Leóncio Prado pero vista a la distancia estoy muy agradecido al colegio militar Leóncio Prado porque a mí me descubrió verdaderamente el país donde había nacido y me hizo de alguna manera vivir en carne propia los problemas tremendos las incomprensiones las incomunicaciones y las violencias larvadas o manifiestas de la sociedad peruana en todo caso como dije esa fue mi gran aventura y desde el colegio militar yo soñé con escribir algún día una novela aprovechando esta experiencia que refiriese esta aventura para entonces ya sabía que lo que más me gustaba en la vida era leer y escribir pero desde luego no me imaginaba que algún día podría dedicarme a ser un escritor a ser solo un escritor los tiempos han cambiado felizmente en ese sentido pero en esa época en el Perú y probablemente en muchos países latinoamericanos y tal vez también en España para un joven que descubría una vocación literaria era muy difícil imaginar que podría consagrar enteramente su vida al oficio de escribir no parecía este un oficio que tuviera un asiento en la sociedad como la de cualquier profesión liberal no parecía que fuera alimenticio que uno pudiera realmente vivir de su pluma y por eso yo no me atrevía ni siquiera a plantearme la posibilidad de ser algún día solo un escritor pensaba en profesiones que de alguna manera pudieran acomodarse con lo que era mi verdadera vocación la abogacía por supuesto luego pensaba en la enseñanza luego en el periodismo pero lo que era evidente era que mi pasión y una pasión devoradora una pasión intensa constante era la literatura soñaba con terminar mis estudios y obtener esta beca que felizmente obtuve era una beca que a uno le permitía vivir un año entero sin hacer otra cosa que estudiar leer y escribir por eso para mí llegar a Madrid fue tan extraordinariamente importante los cursillos del doctorado en la Complutense no me tomaban sino unas horas en la mañana y podía a las tardes y a las noches dedicarlas a escribir esta novela en ella volqué desde luego mi experiencia leoncio pradina pero también volqué mi experiencia de lector que creo que es lo que hacen todos los escritores cuando escriben no solamente vuelcan esas imágenes de su memoria depositadas allí por lo vivido sino también por lo leído creo que un puñado de autores fueron tan importantes como la experiencia leoncio pradina a la hora de escribir la ciudad y los perros creo que yo descubrí la ambición como un ingrediente esencial de la novela leyendo Tirán lo Blanc de Jonot Martorell lo había leído en mis años universitarios en San Marcos por espíritu de contradicción porque el profesor de literatura del siglo de oro despachó las novelas de caballerías de una manera muy despectiva diciendo que eran libros desordenados caóticos e incluso hasta algo obscenos y que pasaríamos sobre ellos como sobre ascuas yendo directamente a libros más importantes y a mí me dio curiosidad que desdeñara de este modo las novelas de caballerías y fue a la biblioteca de San Marcos una biblioteca vieja de atmósfera cordial y llena de telarañas y pedí una novela de caballerías y tuve la suerte extraordinaria de que la bibliotecaria me entregara la edición del año 48 que hizo Martín de Riquer el gran especialista en las novelas de caballerías de John Martorell es una novela que a mí me produjo una inmensa impresión y lo que más me impresionó fue esa ambición desmedida descomunal de esta novela que parecía empeñada en contarlo todo en contar las aventuras épicas de los personajes pero también la vida en el interior de los palacios de los castillos que entraba incluso a las alcobas y desvelaba las intimidades de la relación amorosa con una desenvoltura y una libertad sorprendentes una novela que a ratos era cómica una novela que a ratos era por el contrario sentimental una novela que rompía además los tipos rígidos de la novela caballeresca en la que el héroe al final por ejemplo no moría heroicamente como deben morir los caballeros de las novelas de caballerías sino porque se caía de un caballo o de enfermedad en fin es una novela que me hizo descubrir a mí la importancia del número de la cantidad en una novela creo que es el único género en el que el factor cantidad es tan importante como la calidad y un ingrediente esencial de la calidad por eso descubrí que las grandes novelas no sólo eran grandes en un sentido cualitativo sino también físico que las grandes novelas como el Quijote o como la guerra y la paz y ya no se diga la comedia humana de Balzac o los episodios nacionales de un Galdós eran novelas grandes físicamente grandes que querían abarcar más dominios de la experiencia más niveles de realidad y creo que eso fue uno de los incentivos que tuve cuando escribí La ciudad y los perros donde traté de contar muchas cosas y de escribir desde distintos ángulos desde distintas perspectivas toda la vida de una sociedad creo que también fue muy importante para mí cuando escribí esta novela lo que había aprendido leyendo las novelas de los escritores norteamericanos de la generación perdida Hemingway Dos Pasos pero sobre todo Faulkner Faulkner creo que es el escritor que ha tenido mayor influencia en la novela latinoamericana en todo caso a mí me enseñó la importancia de la forma es el primer escritor que leí con lápiz y papel a la mano tratando de descifrar la extraordinaria riqueza de la arquitectura de sus historias como jugaba con los puntos de vista como saltaba en el tiempo como si el tiempo fuera un espacio hacia adelante y hacia atrás para crear esas atmósferas únicas que tienen sus novelas como la la prosa y la la estructura podían dotar de complejidad de sutileza de ambigüedad a veces a las situaciones más banales y como el mundo de la novela era un mundo propio que de alguna manera reflejaba el mundo real pero jamás se limitaba a fotografiarlo o a testimoniar sobre él sino que creaba un mundo paralelo distinto cuyo alejamiento y distancia del mundo real precisamente nos daba una perspectiva muy rica para entender mejor el mundo real creo que fue un maestro para mí importantísimo a la hora de escribir La ciudad y los perros donde utilicé muchas de esas técnicas aprendidas leyendo las novelas de Faulkner y creo que también fue para mí muy importante el haber descubierto a Flaubert a quien descubrí el año 59 recién llegado a París leí Madame Bovary que es una de las lecturas que más me ha marcado y que entre otras cosas a mí me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser Madame Bovary es una novela realista porque todo lo que ocurre en ella de alguna manera lo reconocemos como formando parte de la realidad de nuestra experiencia pero sin embargo no es nada realista cuando nos acercamos a ella y la sometemos a un escrutinio riguroso allí descubrimos que eso que parece la realidad es una realidad propia autónoma distinta porque toda ella está hecha de palabras y de ideas que se organizan se combinan de tal manera que se emancipan verdaderamente de la realidad para oponerle otra realidad que es la realidad autónoma soberana de la ficción lograda leyendo a a Flaubert yo descubrí que si un escritor no nacía con talento que fue el caso de Flaubert si su vocación era tan grande como la de Flaubert podía a base de disciplina de perseverancia y de terquedad construirse su propio talento creo que creo que la la correspondencia de Flaubert es la mejor lectura para un escritor que comienza porque eso es lo que enseñan las cartas de Flaubert sobre todo aquellas que escribió en esos cinco años que le tomó a él escribir Madame Bovary es un caso único en la historia de la literatura donde seguimos paso a paso es decir día a día gracias a las cartas de Flaubert a su amante a Luis Colet la elaboración de esa novela casi como si hubiéramos estado espiando por sobre el hombro del autor ese trabajo cotidiano y allí vemos como Flaubert construyó un talento que al principio no tenía a base de exigirse a base de trabajar como si se inmolara diariamente en ese papel donde buscaba la perfección le mot juste la palabra justa que era para él la palabra que al ser leída en voz alta no chirreaba sino parecía una música leer esas cartas cuando estaba escribiendo La ciudad y los perros una novela en la que muchas veces había sufrido yo por la sensación de que carecía del talento necesario para poder materializar la novela con la que soñaba me ayudaron enormemente me dieron una seguridad que nunca he tenido cuando comienzo a trabajar una novela y por eso creo que Flaubert es una de las influencias más ricas y más fructíferas que he tenido no sólo por el inmenso placer que me ha dado leer sus novelas sino por lo mucho que me enseñó del trabajo del escritor bueno pues esta novela que comencé aquí en Madrid la terminé en París y cuando la terminé comenzó la búsqueda de un editor también en esa época era dificilísimo para un joven que comenzaba publicar un libro en el Perú de hecho no había editoriales algún librero publicaba alguna vez un libro y generalmente el autor tenía que contribuir en aquella edición que además apenas se distribuía que había que regalarla entre los familiares y los amigos y uno quería tener lectores y esa era la condición de los escritores pues yo intenté hice varias gestiones que no resultaron hasta que una persona a la que tengo que nombrar siempre que hablo de la historia de la ciudad de los perros el hispanista francés Claude Cuffon me sugirió que enviar el manuscrito a Carlos Barral me dijo hay en Barcelona una editorial que es pequeña pero que está tratando de publicar en España literatura moderna abrir mucho ese mundo un poco enrarecido que es el de la literatura española de nuestros días con traducciones y hace una labor realmente de modernización muy importante me dijo ese amigo mío vamos a mandarle tu manuscrito pues le mandamos el manuscrito y unos meses después me llegó un telegrama que cambió mi vida un telegrama firmado por Carlos Barral me decía estaré en París tal día vamos a conversar acabo de leer su novela y me interesa mucho fui a verlo al hotel de Pont Royal y esa conversación con Barral pues fue algo extraordinario para mí me dijo que le había gustado mucho la novela que como habría problemas de censura era bueno presentarla al premio biblioteca breve que si ganaba ese premio sería más fácil negociar con la censura los permisos necesarios y eso es lo que ocurrió la novela ganó el premio biblioteca breve y comenzó y comenzó una negociación con la censura que duró cerca de un año fue difícil y los esfuerzos que Carlos Barral desarrolló para vencer el escollo que era un escollo bravo de vencer todavía en esos años darían verdaderamente para escribir otra novela finalmente la novela pudo salir con sólo ocho frases cambiadas ocho frases que en la segunda edición de las vidas y los perros con el coraje que lo caracterizaba Carlos Barral restauró felizmente sin que nadie se enterara de tal manera que las ediciones que han circulado de las vidas y los perros reflejan exactamente el libro que yo escribí lo que ha pasado con esa novela después pues ya lo saben ustedes es algo que yo nunca pude soñar la novela ha vivido todos estos años no ha muerto que es lo que les suele ocurrir a la mayor parte de las novelas que se publican y ahí está ahora en esta edición que me llena de orgullo y de gratitud quizá como una reflexión final tendría que agradecerle ya no a esas personas que de una manera o de otra contribuyeron a que escribiera este libro sino a la vocación a mi vocación a esa maravillosa vocación que felizmente ha ayudado por gentes generosas y también por la suerte he podido yo dedicar buena parte de mi vida a ella una vocación extraordinaria porque creo que lo defiende a uno de la adversidad creo que el escritor tiene esa facultad de convertir en materiales de trabajo las peores cosas que le pasan también las buenas desde luego pero creo que sobre todo las malas y las peores son los materiales más fructíferos a la hora de fantasear una historia y el poder convertir en material de trabajo el sufrimiento o la desilusión o el fracaso es una manera de inmunizarse contra el dolor por otra parte la experiencia de escribir a pesar de llevarla practicando ya tantos años para mi sigue siendo muy misteriosa un extraño ritual en el que aunque al principio la razón parece controlarlo muy pronto escapa a su control y se dispara por avenidas imprevistas y ese es seguramente para todos los escritores ese momento como mágico como milagroso en el que uno descubre que ha estado contando más cosas de las que quería contar o contando cosas de una manera muy diferente a como pensaba contarlas y que algo había surgido allí que había que respetar que ya no era posible manipular arbitrariamente porque ahí había brotado un simulacro de vida y la vida tiene su propio ritmo y tiene su propio sistema y obedecer ese sistema y seguirlo convierte al final la tarea de escribir en una operación extremadamente enriquecedora compleja divertida desde luego en la que al mismo tiempo que uno vuelca su fantasía su imaginación recoge muchas cosas que vienen de los demás creo que el factor no racional el factor espontáneo juega un papel muy importante en los libros narrativos literarios y que esa es la razón por la que muchas veces un lector o un crítico ve mejor y entiende más cabalmente lo que uno ha hecho que el propio escritor quienes lean los trabajos que acompañan esta edición verán que hay interpretaciones muy distintas y a veces contradictorias de la novela y yo no me atrevería a decir cuál es la más justa la más exacta la que refleja con más fidelidad lo que yo quise hacer aprendí justamente con esta novela cuando ya estaba publicada que la lectura que hace el propio actor de lo que he escrito no es nunca la más justa ni la más real cuando el libro se publicó y ante mi pasmo empezó a traducirse a otras lenguas a mí me produjo una gran ilusión que se tradujera al francés en una colección que dirigía Roger Caillois un crítico y escritor francés muy importante y fui a agradecerle el que hubiera decidido publicar en su colección mi novela y fui a la oficina del UNESCO donde él trabajaba me recibió y estuvo muy amable y pues me hizo algunos comentarios sobre la novela y entre las cosas que me dijo me dijo una cosa que me ha interesado mucho que me parece una de las cosas más originales de esta novela es que el personaje del jaguar se atribuye a un crimen que no ha cometido simplemente para recuperar el liderazgo que tenía antes ante sus compañeros y que había perdido y yo le digo pero no se atribuye el crimen lo comete él mata al esclavo y entonces su reacción me dejó estupefacto me dijo no, no, no usted no ha entendido la novela que ha escrito me dijo él se atribuye ese crimen y eso es lo que le da una grandeza práctica al personaje pero vamos es evidente es clarísimo reflexione bueno fue tan persuasivo que a partir de entonces yo digo no, no él se atribuye un crimen que no cometió y fue la primera vez pero no es la última que me haya pasado de pronto encontrar un lector más inteligente que yo a la hora de juzgar lo que yo he escrito eso es lo maravilloso de la literatura es un simulacro de vida pero como la vida misma tiene a veces contenidos manifestaciones que escapan al control estrictamente racional del creador y eso es creo justamente una de las razones porque la literatura es tan importante no solamente para gozar sino también para entender la vida termino donde empecé agradeciendo muchísimo a todos las personas a las instituciones que han hecho posible esta edición y a todos ustedes desde luego por haberme acompañado en este 50 cumpleaños de la ciudad de los perros muchas gracias aplausos 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 como decía don Mario hace unos pocos segundos celebramos esta mañana un cumpleaños literario 50 años de creación juvenil de Mario Vargas a quien acaban ustedes de escuchar recuerdo que el primer retrato de Mario Vargas su figura humana procede en mi recuerdo nada menos que del maestro Martín de Ríder él ha contado lo que le impresionó la lectura del libro encuadernado en piel verde de la biblioteca selecta del tirando blanca mi maestro Riquet el decano de nuestros académicos cuando tenía que describir a Mario decía Mario es un hombre extraordinario no te lo puedes ni imaginar es educadísimo lo que más le había impresionado a Martín de Riquet era la extraordinaria educación buenísima de Mario Vargas Llosa como autor mi primera noticia de Mario llegó de un crítico y amigo que era José María Valverde cuando escribió es la mejor novela hispanoamericana después de Segundo Sombra pocos días después del premio tuve la inmensa suerte de que en un paseo por las Ramblas José María Valverde me hiciera el elogio de palabra de los méritos de la ciudad y los perros estaba realmente fascinado también por la escritura de Mario todos ustedes podrán leer la atinada y justa crítica de Valverde en esta edición si quiero hacer ahora una reflexión sobre lo que supuso para nosotros para nuestra generación como lectores la obra de la ciudad y los perros desde el título pues no sabíamos muy bien quiénes eran los perros es verdad que tampoco hubiéramos entendido mejor la ciudad y la niebla que era otro de los títulos posible ni mucho menos la morada del héroe que era otro también tampoco entendíamos muy bien los nombres simbólicos de algunos protagonistas y sobre todo el sentido de algunos espacios como el Leóncio Prado tan alejado de nuestros espacios vitales nos quedábamos sorprendidos por la violencia de un mundo sin sentido reflejado incluso en los procesos técnicos de la corriente de conciencia o en el uso de las cursivas la fragmentación de tiempos y de espacios se nos sugería como un intento de aproximación experimental al conocimiento de la realidad era un texto como se ha escrito donde reinaba la ambigüedad moral de los actos humanos las novelas ha escrito Mario Vargas están hechas de palabras de modo que la manera como un novelista elige y organiza el lenguaje es un factor decisivo para que sus historias tengan o carezcan de poder de persuasión y continúa el lenguaje novelesco no puede ser disociado de aquello que la novela relata el tema que se encarna en palabras porque la única manera de saber si el novelista tiene éxito o fracasa en su empresa narrativa es averiguando si gracias a su escritura la ficción vive se emancipa de su creador y de la realidad real y se impone al lector como una realidad soberana han visto ustedes que esto es así después de 50 años a la hora de los agradecimientos yo tengo que agradecer a don Marco Martos a don Darío Vía Nueva a Pilar Llull a los autores de los trabajos en el volumen a los autores del glosario a la editorial por el cuidado exquisito puesto en todo el trabajo anoche se lo pude decir a ellos personalmente esperaba que estuviera a doña Carmen Valséis porque ella sabe muy bien por qué le doy las gracias en estos momentos y al fin a don Mario al que debemos horas de lectura llenas de maravillas y de reflexión honda sobre el mundo que nos rodea los que somos o hemos sido profesores y lo hemos tenido como tema de clase recordamos siempre la satisfacción de ver las caras de nuestros estudiantes al salir de clase en la que sus páginas habían sido meditación sobre los procesos de creación literaria muchas gracias don Mario los eruditos recuerdan las monografías en las que se analiza lo que a Cervantes se le olvidó decir en el Quijote don Mario es un experto en la anunciación en el Quijote y esas frases que dice lo que dejó de decir olvidaba decir se me olvidaba en estas palabras de agradecimiento he olvidado las palabras de agradecimiento que debemos todos los admiradores de don Mario a Patricia muchas gracias Patricia por todo a todos los asistentes a este acto la Real Academia y la Asociación de Academias le dan sus mejores palabras de agradecimiento muchas gracias por su compañía levanta la sesión gracias